El tordeo es digno de tomar el libro Y le abrí su sello, porque tú fuiste silenorado Y nos ha redimido para nuestro Dios De todo linaje, de nuevo pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos Y reinaremos Y reinaremos Sobre la tierra El tordeo es digno de tomar el libro El tordeo es digno de tomar el libro De nuevo pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos Y reinaremos Y reinaremos Y reinaremos Sobre la tierra El tordeo es digno de tomar el libro Y le abrí su sello, porque tú fuiste silenorado Y le abrí su sello, porque tú fuiste silenorado Y nos ha redimido para nuestro Dios Y le abrí su sello, porque tú fuiste silenorado Y le abrí su sello, porque tú fuiste silenorado Y reinaremos, y reinaremos, y reinaremos sobre la tierra. ¡Gracias!